También Calita le tomó una foto ¿Por qué? Ríase pues Ríase, le voy a tomar una foto ¿Qué está haciendo? Ya le vamos a tomar una chica Yo también le tomaron Calita ¿Y qué estás haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se va a llevar con el bebé? Yo se va. Hay agua. Gracias. Aquí hay un montón de construcciones de regreso. Ahí está la casa de Mauricio. Vamos para la mansión de Don Beto. Aquí está tu casa. Vamos a ver, que la mire es. Aquí que va a ser tío? Aquí es una sala. Una sala aquí? Aquí es una sala, un dormitorio. Es un dormitorio, es una recámara. Aquí está una recámara. Esta es la sala principal. Y esta que va a ser? Tiene una sala de visitas con sus amigos. Oh, aquí va a estar una sala entonces? Claro, esta es una sala. Ok. Es la sala principal. Y aquí? Esta es otra recámara. Oh, aquí está otra recámara. Ajá. Mira Beto. Ahí la llevan ya. Hace un par de años más que termina. Ya te hicieron la pila mira Beto. Para que puedas lavar la ropa cuando vengas. Y hasta agua ya. Y este va a ser el. Que va a ser aquí tío? Supone que. Que quizás va a ser como cocina. Porque. Esta era la cocina que él está haciendo. Pero. Puede dejarla por una recámara también. Depende como el este. Y este del baño? Este del baño. Este del baño. Ajá. Este del baño. Y esta va a ser la. Supuestamente era la cocina. Pero. Depende como él. El va a decidir. Ajá. El va a decidir. Si la deja de no. Porque esta es toda. Esta es grande. Pero depende. Tantos hijos que tenga. Hace la recámara. Si no. Pues suficiente con aquella. Es grande la. La carajada. Y lo que. Buenas. 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 Aquí es de. Detectivo Rafael. Para allá. De donde? De aquí. De donde está la fosa. Ah. Para allá. Detectivo Rafael. La fosa está en la de Beto. Todavía. Cuántos pedazos son. Aquí son dos. Son dos. Y cuántos tiene el tío en total. Acá tiene como un seis quizás. Por aquí quizás. O sí. Ah. Una vez esta es la fosa. Y hasta la terminaron. En la fosa. Y aquí si no. Quieres fosa. Pues. Puedes enterrar o no. Y nos va. Jejeje. Ya se le dio al final Solo vamos a poner estas soleras que faltan Y pegarle ladrillos aquí Ya vienen poniendo las soleras Oh, lo de arriba Para seguir pegando ladrillos para allá Ahí está el agua Ahí está el agua Ahorita no le está cayendo todavía Más tardecito y le va a caer aquí ¿Cuáles son los otros del tío Rafael? Allá Al otro lado Al otro lado Aquí solo tiene Aquí son dos lotes entonces Sí, aquí son dos lotes Este material que está aquí es el que se va a utilizar para la calle Ahí va a ir para el puente que se le va a hacer allí Ok Ya la van a quitar Al otro ahí la van a quitar Pero van a ir para allá Aquí solo se les ha dado Solo porque esté cerca Donde la vamos a poner allí Por aquí es el que se va a ir para allá Por aquí Por aquí Por aquí está Este está el mojón Él es para allá ¿De aquí para allá? Ajá ¿Y de aquí para allá? Ah, aquí es de la chave Ok Aquí es de la chave Pero ¿Dónde hay con él? Hasta llegar hasta allá Hasta llegar aquellos palos de allá Porque este piñal Este piñal está sembrado ahí Para Esto se arranca Ya hay que irlo Para otro lado Solo se arranca Y aquí hay bastantes jocotes también Sí Ya le Ya le sembré palos aquí de jocote Para cuando Tiene un tiempo que venga Ya tiene jocotes aquí también Están llenos de jocotes Están llenos de jocotes todos estos palos Esto llega hasta allá A los altillos Hasta este de aquí Ahí ya llega Y al otro lado también Allá abajo tiene otro O tiene otro allá abajo Ah, al final tiene otro No, y todo del Casi vamos Ah, ya tiene otro Que lo tengo recién cortado Lo tengo recién cercado allá Pues sí Para hacer unas cuantas casas aquí hay Aquí es uno Este es uno ¿Una cifra? O dos, tío No, es que este piñal De aquí Pero pues ahí están los mojones Creo que los telas aquí son Son como tres o cuatro Bueno, es que los telas aquí son Bueno, los telas aquí son Bueno, los telas aquí son ¿A dónde? ¿A dónde? Listo Vamos Bueno, los telas aquí son Bueno, los telas aquí son Yo quiero decirle a Beto Ajá Que el esfuerzo que está haciendo Por hacer esta casa Es un sueño que nosotros teníamos Antes de morir Que él tuviera su casa aquí Pero ahora sí Ya se ve que ya la comenzó Y ahí va Y tiene trabajo Pues si estamos trabajando en ella Así es que Primero yo La casa la voy a terminar Lo bueno es que ella empezó No, y le metió un buen salón Y un pezón se le pegó Sí Y vamos con el otro Lo bueno es que pasa con el otro ¿Ya? ¿Ya hay nuestro sal? Mira acá Lo hallaron, va, eh Ajá Sí, hombre, es verdad Es que nosotros decíamos Que esto no tenía dueño ¿Y quién no sabe quién es el dueño? No se sabe si Él será el dueño O sea, alguna otra persona Ajá Sí No, vía le dios Vía le dios Miren qué bonito estaba Sí, hombre Dice que yo no había venido a ver Pensaba que no había Ellas se pasaron del punto ¿Qué claves son? Mica Mica, esto es mica Es bueno cuando está el piernito Este es piernito para Para Micar y freír Y comer Y comer ¿Y este otro? Este es el de Rafael Aquí llega Aquí llega Aquí está el mojón Aquí son dos Sí, este es el que Le ha dado a Victor Y tiene este Tiene ese marañón ahí Y está lleno de marañones Miren Aquí está el mango Que es un tamaño Pelota de mango Y esta casita Tiene marañones Este es el que está alojido Ese es de Ese es de Un Hermano de la Noy Mmm Es que es una pancha Y no como lo llamo Y aquí hay uno Aquí ya está le hecha la pata ¿Sabes lo que le iba a decir? Que las vacas Que el come un ratito Ya hay marañones Y hermanos Grandotes Marañones de Victorín Estos son muy astalosos Tenía como 10 años De no entrar por aquí Y viviendo aquí Está bien ¿Sabes por qué le ha hecho Torredador? ¿Dónde dice la casa? Está protegida Tiene Tu muro Tiene tu muro Acá en la redonda De ahí se cae De veras Para el fresco Estos son tan buenos Estos son buenas inversiones Te mando a construirlo Oh, se va 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 ¿Esto qué hace? Está lleno de marañones Este como que es uno De los que han dado Al ciego de nuevo Doctor Y es importante Que no pensará Construir algún suboladito También al aquí ¿Víctor? Sí, sí Pero esto es como Un niño que se va a cazar Y lo va a mandar La muchacha Para acá Para acá Porque lo vemos Esa es el agua De Víctor ¿Esta? Aquí está El torreto de agua Aquí yo Dejé la agua Ahí Para que Cuando viene Que vaya Yo le tenía penita No creo que le esté cayendo También Oye, ahí ya 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 cae agua Ya no está No, no, no No, no, no Es que algo Lo tengo recién hecho Casi poco lo hizo Sí No, no sé Que estaba aquí Botado en el hambre Y puse Un hambre de este Ya no hay Ya déjale chingando Esteban Ya no corte jota Y este coge Con la vista Detallado Y ahí lleva La otra cosecha Dice que solamente Dos veces Le he echado agua Es que es bien parecido Es como 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 No se va La No se va Si era A ver Es que tiene Tudias En vez de no Echar de agua Ni menos Al escarbar Está humed ¿Cómo es? Le hace la sombra También El mismo Es muy Es muy Es muy Él No tiene Salida No hay Que como ya Este monte Ya le hace sombra Ya guarda la humedad También Y le guarda Lo fresco Llenito de marañones Todos los palos Mangos Es todo Palo de mango Debo El mismo Más Lo Llenito La Debo Y El mismo Lo